¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¡Pum! ¡Toni en sí! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. Hoy os traigo ni más ni menos que la edición coleccionista de Zelda The Wind Waker HD para Wii U. Es mi Zelda favorito y también, por supuesto, tendréis los gameplays en el canal secundario, junto a GTA, junto a FIFA, junto a otras muchas cosas. Espero que os guste porque a mí me ha gustado mucho, pese a que no es una edición compleja, está muy bien. Aquí os dejo con el Unboxing. Bueno, como no es sorpresa, aquí tenéis Zelda The Wind Waker HD para Wii U. Esta edición viene con una figura de Ganondorf, que lo vamos a ver ahora mismo. Viene con el juego en el formato físico, por supuesto. No va a venir un código digital, vamos, hago un unboxing de una edición digital y es para que me matéis, me busquéis la IP y me matéis. Bien, viene en esta pequeña cajita. No es muy grande, la verdad es que no es muy grande, pero está muy bien, sobre todo, conseguida. Bueno, lo que es mejor de todo es que viene con un manual de instrucciones para montar nada, porque realmente sacas la figura, pones la urna encima y ya está. Bueno, aquí la tenéis, que viene con esto para que esté bien acolchadita, bien tranquila. Que sepáis que es mi Zelda favorito, por mucho que me diga tal, es mi Zelda favorito y creo que es el mejor Zelda, pues tiene muchas cosas que no tienen los demás. Y la verdad es que a mí me encantó y me transmitió muchas cosas muy buenas. Para que veáis el detalle diferente, ya que no es una edición muy compleja, como he dicho antes, esta es la caja de la edición de Wii U de ahora. Y os voy a mostrar un pequeño detalle de la edición de Gamecube. Eso no lo veíais venir, ¿eh? Pues ahí tenéis la edición de Gamecube, que ahora cuando la abra veréis que los discos no están, porque los tengo en una cosa seguros, para que no se rayen en el este, en la caja. Pero bueno, aquí tenéis lo que venía entonces, que son estrellas que ibas acumulando y ibas intercambiando por puntos en el Club Nintendo. Y aquí el manual de instrucciones que ya no se estila. O sea, incluso tengo aquí un ticket de Game Shop de 59€ de León, cuando me lo compré, qué fuerte, qué fuerte. Me da mucha pena que ya no haya manuales de instrucciones, chicos, la verdad. Pero bueno, esta ha sido la edición, espero que os haya gustado también este flashback con la edición de Gamecube. Y nada más, chicos, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Si, si tú quieres te puedes suscribir, no hay ninguna cosa que me haga más feliz.